hola hola mis amores bienvenidas y bienvenidos a su canal el día de hoy les voy a compartir un haul de miniaturas si es la primera vez que estás aquí pues yo soy amante de los perfumes y este viene siendo el tercer año que yo voy a poner un árbol de navidad que el tema principal son perfumes pero yo pongo miniaturas por esa razón es que compré estas que les voy a mostrar yo las veo más como adorno para mi árbol pero antes les quiero mostrar un regalazo que me llegó chicas que honestamente no lo esperaba esto me lo mandó ana en la cajita de descripción les voy a dejar el link a su canal ella es amante de los perfumes especialmente las miniaturas ana ana nos debes el vídeo de tu colección de miniaturas yo se lo he dicho yo quiero ver su colección de miniaturas porque me encanta ver cuando ella nos muestra esas botellitas bonitas chiquititas y en una de esas yo ella le había comentado que bueno estas botellitas de buscar de la renta me encantaban estaban preciosas pero que lamentablemente nosotros aquí en nueva york no tenemos ros y dije bueno ojalá algún día lleguen a burlington o a marshall's yo visito mucho esas tiendas y no no las he visto hace un par de semanas este ella me dijo mira encontré estas allí en ros y yo hay qué lindas y me dijo que las había comprado para mí yo le dije que no se molestara pero bueno ella las compró y me las envió mujer muchas gracias en serio este detallazo no me lo esperaba están tan lindas las miniaturas las botellas de oscar de la renta en general son muy bonitas este es un aroma floral blanco muy elegante precioso especialmente para una novia bello esto es para las amantes de la nota de rosa y este aquí es algo más dulcecito va más o menos así como el burberry hair intense así como ese tipo de dulzor tiene este los tres son huelen muy bonito bueno gracias por esta por este hermoso set ana aparte de eso chicas también me envió esta hermosa miniatura de white y este miren la botellita que hermosa y este es de lo puedes atomizar es un tamaño grandecito es de 10 mililitros aparte de eso me mandó un dicán miren qué precioso y aquí atrás no sé si se puede ver esa tarjetita que rico llena de perfume esa tarjeta huele tan rico y lo que me escribió ana en serio estoy sin palabras y para terminar bien chicas cuando yo abrí esta caja estaba llorando porque honestamente no esperaba este regalo aparte de los perfumes me regaló esta taza mi adicción principal es el café y miren qué taza más hermosa si ustedes han visto mis vídeos de perfumes saben de que yo amo las rosas rojas y tengo un tatuaje de una mariposa porque de los animales mis favoritas son las mariposas así que rosa mariposa taza de café miniaturas honestamente es que fue un regalazo nuevamente mil gracias ana estoy enamorada de esto en serio gracias les voy a dejar el link del vídeo de ana y bueno del canal de ana perdón en la cajita de descripción y ahora les voy a mostrar las miniaturas que yo compré de hecho fue gracias a ana que me di cuenta que podías buscar miniaturas en ebay así que algún miren estas las compré de diferentes personas y me costaron aproximadamente entre 10 a 12 dólares cada miniatura algunas las compré en ebay otras las compré en la aplicación de mercari así que si están buscando miniatura les recomiendo que busquen en esos dos websites bueno la primera es esta de versace a ver si se enfoca bien ahí esta que es la nueva que se lanzó este año si no me equivoco o el año pasado creo que fue este año la dylan turquoise este es un aroma cítrico es es bonito pero no me gustó al punto de querer comprar la botella de hecho chicas les confieso de que solamente tengo perfumes de versace en miniatura creo que tengo como cinco miniaturas aparte de esta de esta marca pero hasta el día de hoy no me he comprado uno en tamaño grande la próxima es esta de light blue pero la versión intense yo tengo reseña en mi canal la versión intense es un excelente perfume de hecho me gusta más la versión intensa que la regular luego miren esta otra miniatura bella chicas yo quiero los demás que son así de florecita los otros dolce porque este es el dolce garden miren si está preciosa la miniatura de este también tengo reseña en mi canal y yo tengo el tamaño grande de esta este es el dolce en gabbana también esta es la versión da only one yo tengo solo el intense pero ahora pues ya tengo el tamaño miniatura este es el light blue clásico y aquí tengo esta que se llama esta de hecho fue una chica que me la recomendó que la probara de la marca de girl line no he encontrado aquí una tienda que tenga perfumes de esta marca lamentablemente no sé por qué solo las tienen en manhattan y bueno no he podido andar en manhattan probando este pro perfume pero este aquí chicas miren lo encontré la miniatura y la ordené y me gustó es un aroma cítrico que huele así como primera impresión que huele a mandarina esto huele muy rico para verano esta la compré y no la compré bueno la compré porque en sí yo pagué por el perfume grande de savage elixir este es un perfume súper sexy me ha encantado o sea riquísimo yo lo compré y por suerte pues también a mi esposo le encanta me encanta como huele en él para los caballeros les recomiendo este el savage elixir y pues con la compra me llegó esta miniatura y está preciosísima es idéntica al perfume idéntica idéntica esto está muy bonito pero como les digo esto fue un regalo con mi compra estas las compré en burlington chicas esto fue un toque de suerte que las encontré allí por 8 dólares miren son tres miniaturas y este es una marca y nicho es una marca nicho y son tres fragancias que más adelante estaré probando a ver qué tan buenas qué tan buenas son sus fragancias no se llama así meten la marca el artisan para perfumer es una marca como les digo es una marca nicho y sus perfumes pues si son este son costosos aunque últimamente he visto que la tienda me hice me hice backstage tiene de hecho estos mismos perfumes es por eso que compré también el set porque quiero probarlo y si me gusta pues ya luego los buscaré en macy's backstage ahora las otras miniaturas que tengo es esta beach walk este yo tengo reseña de este perfume en mi canal miren qué bonita la miniatura está my way el agua de perfume el regular esta se me tiró chicas eso fue lo malo que está llegó el paquetito lleno de perfume y estoy aquí y huele a puro my way porque bueno toda la cajita se saben agarro el aroma del del perfume esta miniatura a ver está preciosa miren chiquitita muy bonita y esta no la he probado de hecho esta es nueva en mi colección nueva en mí en estas de las compras más recientes esta poche viva es la intensa así que ésta sí la quiero probar para ver qué tan buena sale qué tan bueno es el aroma he escuchado que es más de lo mismo escuchado varias chicas decir que es un aroma aburrido así que vamos a ver lo voy a probar y a ver qué tal me va con ésta está la compré y pues nada me llegó así solita no llegó en cajita miren esta me llamó la atención porque dice honey saco y es de la marca airing esta es una marca cara y yo no tengo perfumes de esta marca así que quería probar esta y la encontré a buen precio creo que por esa pagué 8 dólares más el envío está aquí la de cloud intense de ariana grande me llegó de regalo con la compra de mi perfume yo cuando les hice el hall les dejé el link y si ustedes le dieron clic al link allí este aparecía pues el perfume y les dice que con la compra les mandan la miniatura gratis y miren chicas está muy muy bonita la miniatura y este perfume huele riquísimo me encantó eso fue una excelente compra otra miniatura que miren está preciosa pero está también esta fue de las más costositas esta y esa que está creo que pagué 25 dólares por esta miniatura pero me encanta miren está tan tan bonita y en general es que los perfumes de marc jacobs son tan lindos yo tengo la botella grande de este perfume también tengo la reseña es un perfume su aroma es muy bonito pero ya saben que el problema con marc jacobs es la fijación este no lo podía dejar chicas porque su aroma me fascina lo amo yo les compartí la reseña es el nuevo mister 2021 y yo les había comentado que la botella estaba preciosísima y cuando miren mercari que tenían esta miniatura obviamente la tuve que comprar creo que por ésta también pagué 20 dólares pero está preciosa la miniatura está y está que también ya les compartí reseña en mi canal es la gucci flora y yo de ésta les había comentado que la botellita me gustaba porque se miraba tipo 20 y con eso chicas concluye mi hall de miniaturas ya pronto pronto primero dios en un par de semanas éste comience a decorar ya por navidad les mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y nos vemos en otro vídeo